En las últimas horas ocurrieron tres nuevas ejecuciones en Oaxaca. El comerciante Cuauhtémoc Aragón Figueroa, de 39 años de edad, fue abatido a tiros por tres individuos armados en el baratillo de Miahuatlán. Los autores de la ejecución huyeron en un vehículo rojo. Mientras, en San Pedro Totolapa, otras dos personas fueron abatidas bajo la metralla de fusiles de asalto que utilizaron varios individuos desconocidos. Luis Sosa Sosa, de 33 años, es una de las víctimas y su cuerpo apareció a orilla de la carretera federal. Mientras que en la colonia Plan de San Román, fue asesinado Raimundo Altamirano Robles, al parecer por el mismo grupo de pistoleros. En Puerto Escondido, sujetos armados atacaron al director de Vialidad y Transporte de San Pedro Mixtepec, Rodolfo Martínez Castellanos, quien resultó gravemente herido. Con información de MBM Televisión.